¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 303 del manga de Boku no Hero Academia. Un capitulazo de verdad, ya que finalmente tenemos la conclusión de la plática de la familia Todoroki y tenemos muchísima información sobre lo que se viene a futuro. Primeramente, lo que más me llama la atención, la plática de Deku con los portadores del One for All, lo cual va a ser interesantísimo, la revelación del One for All al mundo y por último, la llegada de héroes del extranjero. Teorías que hemos venido manejando desde algún tiempo y la verdad es que me encanta el rumbo que se está tomando. Pero bueno, hablaremos de todo esto a lo largo del video y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo comienza justo donde dejamos el anterior con la plática de la familia Todoroki con respecto al origen de Davi y también como vimos, tanto Hox y Best Jeans estaban de chismosos escuchando todo al respecto, aunque entran y se disculpan, además de pedirle a esta familia que los dejen ser parte de este viaje familiar. Todos se encuentran sorprendidos al ver la entrada de estos héroes y después vemos un momento bastante intenso donde Rey se inclina ante ellos para disculparse por las acciones de Davi y nos denota nuevamente la evolución de Rey como personaje y que ahora sí está dispuesto a todo por sus hijos. Y claramente el objetivo de Hox y Best Jeans no era este, por lo que le piden que se levante de inmediato. Por otro lado, Best Jeans dice que esta información es vital para ellos, ya que necesitan recopilar la mayor cantidad de información al respecto de su enemigo para así saber la manera correcta de contraatacar. Además de que aún le interesa saber qué fue lo que ocurrió después, cómo fue que Tovia sobrevivió y cómo es que Davi surgió realmente, una información que también nosotros nos encantaría saber. Por otro lado, Hox habla un poco sobre la admiración que sentía por Endeavor y el estado actual del mismo, por lo que es un poco gracioso. También el siempre curioso Hox pregunta si la marca que tiene en el rostro Todoroki también fue causada por Endeavor, a lo que rápidamente Rey lo corrige diciendo que es completamente su culpa, a lo que Hox comprende ahora la conversación de Rey mencionando que a pesar de esto, Shoto fue capaz de llamar la madre. Recordándole de esta manera a sus padres y cómo él optó por la decisión de simplemente abandonarlos por todo lo que le habían hecho, al contrario de Shoto que fue capaz de encontrar el perdón en su corazón mencionando que Shoto es bastante cool. Por otro lado, ahora sí comenzamos con la verdad ya que Hox comienza a relatar la situación en el mundo hacia Endeavor, comenzando claramente por la liga de villanos que está libre, Shigaraki, Davi, Himiko Toga, Spinner y Skeptic. Además de 132 miembros del ejército de liberación y también los 7 gnomos de casi alta gama que no han podido ser detenidos hasta el momento. Por otro lado, también le hablan de cómo Shigaraki junto a los gnomos fue capaz de liberar a 6 prisiones, incluido el Tartarus, además de que todos los que escaparon tienen una ubicación desconocida actualmente. Para complicar un poquito más las cosas, la Comisión de Seguridad Pública de Héroes ha sido desmantelada prácticamente debido a que la mayoría de integrantes está herido o se ha retirado por alguna razón. Por otro lado, ante toda esta situación, los héroes no han podido con la presión por lo que una gran cantidad de héroes se ha resignado. Y por otro lado, los villanos al tener tanta libertad han hecho que los pobladores traten de defenderse por su propia cuenta, haciendo que el caos sea aún más grande. Y la verdad es que sí, con toda esta descripción podemos saber que todo Japón se fue al caño y cada vez el problema se hace más grande. Y después pasamos con uno de los temas más interesantes, ya que se nos dice que el gobierno ha solicitado ayuda de otros países, obviamente al traer héroes. Pero debido a que la Comisión de Seguridad está prácticamente deshecha, el proceso para hacer esta petición ha sido un completo desastre, por lo que aún no han podido concluirlo. Y bueno, una teoría que muchos estaban comentando, lo de los héroes del extranjero parece ser inminente. Ya que como se comenta aquí, es simplemente un problema administrativo, pero una vez que Endeavor, Hox y Best Genes puedan tratar de calmar las cosas, creo que la ayuda de estos héroes será inminente. Por otro lado, se nos muestran algunas viñetas al respecto. El del frente, a mi parecer, va a ser el principal. Puede ser alguien estilo All Might con poderes asombrosos, que sea una especie de líder. Aunque debo reconocer que rápidamente identifiqué la silueta de Shirohige. Otro héroe que me llama la atención es el que se encuentra a la izquierda, que tiene una especie de rayos en la cabeza. Yo creo que esa es una representación a Flash, por lo que posiblemente sea alguien con extrema velocidad. Y bueno, también tenemos otros tres personajes con silueta que aún no se presentan, aunque de esos todavía tengo mis dudas. De igual forma, me gustaría que ustedes me comentaran quién podrían ser esos héroes o qué quirks pueden tener para que ayuden a Japón en esta terrible situación. La verdad es que me encantó este escenario. Y bueno, básicamente este es el resumen que da Hawks de lo que ha pasado en los últimos dos días. Así es, Endeavor despierta para los máximos problemas. Por lo que Hawks le repite a este que su única opción en este momento es levantarse y pelear. Aunque claramente esto no será únicamente responsabilidad del héroe número uno, ya que sus dos compañeros héroes están ahí para respaldarlo. Ya que al igual que su familia lo está apoyando, ellos también se quieren unir a esta lucha por salvar a Japón. Y Hawks menciona algo muy importante, ya que dice que a pesar de que tal vez lo que dijo Davi en su momento sea verdad, no es lo mismo en la actualidad. Ya que Endeavor ha tratado de cambiar en todo este tiempo y es momento de demostrarlo. Además que en este momento se formará la alianza del top 3. La verdad es que no sé por qué discriminan tanto a Headshot, que creo que él tampoco ha renunciado. Y tal vez está en condiciones de pelear por lo que me gustaría que lo incluyeran. Pero bueno, aquí solo va a salir el top 3. Y esta plática termina con Hawks preguntando a Endeavor si será capaz de cargar esto sobre sus hombros, obviamente ya con todo el apoyo que le están brindando. A lo que nuevamente Endeavor con lágrimas en los ojos dice que por supuesto. Creo que esto era bastante obvio, con todo el apoyo que le están dando a Endeavor, él tiene que luchar por su familia y por sus amigos. Y como ya lo había mencionado, Davi esperaba encontrarse a un Endeavor destruido sin nada que responder sin nada que hacer, simplemente resignándose a su derrota. Pero creo que lo que vamos a ver en esa futura entrevista pública va a ser una verdadera maravilla y Endeavor va a pelear por todos. Incluso el mismo Natsuo dice que brindará su apoyo hasta que detengan a Touja. Pero ahora sí entrando un poco a la planeación del conflicto, Hawks menciona que más o menos ha pensado una idea de cómo enfrentar todos estos hechos ya que es necesario que Endeavor se presente ante el público y explique lo sucedido, por lo que de alguna manera podrá defenderse. Aunque hay un hecho muy importante del cual aún no tiene ninguna información, lo cual es el One for All. Lamentablemente al parecer el concepto de One for All se ha filtrado a todo el público, por lo que entonces ha surgido la curiosidad al respecto. Al parecer por una transmisión que tuvo Endeavor durante la pelea todo el público fue capaz de escuchar este término y obviamente la mayoría de la gente relaciona el One for All con All for One pues por obvias razones, por el mismísimo nombre. Por lo que antes de que Endeavor se presente al público es necesario que sepan todo acerca del One for All para poder dar una explicación clara. En ese momento Endeavor tiene algunos flashbacks en el cual se da cuenta que el objetivo de Shigaraki era el One for All y el mismo Deku confirma que el objetivo es él, por lo que está claro que aquel que sabe todo sobre el One for All debería ser Deku. Y rápidamente cambiamos un poco de escenario ya que como recordaremos cuando Kachans enteró de que su querido Deku aún no despertaba, comenzó a gritar de desesperación y querer ir a verlo, a pesar de que él aún continuara herido. Sus compañeros de la clase 1A trataron de detenerlo rápidamente. Mientras también vemos la reacción de Uraraka la cual menciona que aún está preocupada por Deku, debido a que no ha podido despertar en todo este tiempo. Mientras tanto observamos como Hawks al parecer quiere hablar con Deku, pero Ida le dice que All Might pidió estar solo con él, a lo que Hawks rápidamente conociendo sus habilidades de deducción creo que va a tener una ligera idea de lo que realmente está ocurriendo con All Might y el One for All. Pero bueno, creo que es innegable que esta información sea revelada en algún momento. Y bueno, terminamos con la última página que es de lo mejor del episodio, ya que All Might mientras sostiene el amado de Deku dice que puede sentirlo. Que justo en ese momento Deku está teniendo una charla con los anteriores portadores. Y terminando de esta manera el episodio. Madre mía, qué capítulo. Como dije, sienta las bases para lo que se viene próximamente. Primeramente el conocimiento general de qué es el One for All. Obviamente creo que toda la verdad la tienen que obtener el top 3 y tal vez algunos de los compañeros de Deku porque es innegable que esta información debe ser revelada a ellos. Ahora no sé qué tan lógico sería que Endeavor revele esta información al público. Obviamente no va a poder guardar secretos ya que su credibilidad en este momento está muy baja por lo que debería decir solamente la verdad. Pero de igual manera decir que Deku es portador del One for All es un enorme peligro. Por lo que no creo que sea revelado tan fácilmente. Posiblemente trate de ocultarse de alguna manera. Tal vez se diga que esto es la voluntad de All Might o algo por el estilo. Pero a mí se me haría descabellado que esta información se libere sin preocupación a todo el público en general. Ya que puede poner en riesgo a Deku y a los que son cercanos a él. Y por otro lado la plática de Deku con los portadores vamos a ver a qué se refiere. Muy posiblemente obtengamos ya información sobre los anteriores portadores. Aquellos que han estado ocultos por tanto tiempo. Tal vez ya tengamos su diseño oficial. No estoy seguro que se revele su Quirk ya que sería demasiado en este punto. Al menos para mí. Por lo que a lo mejor ahí se revela el diseño. Tal vez información sobre el origen del One for All y All for One. Algunos datos adicionales. Y tal vez también lo que podría hacer para salvar a Shigaraki. Pero no sé me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Qué piensan que hablará Deku con los portadores. También qué piensan sobre los héroes del extranjero. Y si la información del One for All será de opinión pública. Los estaré leyendo. Y bueno de esta manera hemos terminado el capítulo. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Yoshi, Jaime Reyes, Alex Gamer, Robert Rodrik, Oscar, Luis Macosta, Eternity King, Carlos Guerrero, Brandon Hernández, Andrea Fuentes, Radecero Hades, Pedro E. Trujillo, Emerson Ventura, Leestat Almora, Bárbara Aninao y Paulex29. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.